Bien amigos, pues aquí estamos en nuestros monográficos Zona Cero dispuestos a desvelar el misterio de los vampiros uno de los monográficos ya clásicos en nuestro programa en la Zona Cero es uno de esos imprescindibles de cada temporada que vosotros mismos nos exigís, que reigamos y con mucho gusto lo hacemos así que los vampiros se preparan he estado desenfundando a Jesús Callejo y a Carlos Canales los he sacado ya del ataúd les he puesto ya lustrosos y muy limpios pues le vienen muy bien y claro, he tenido que retirar los ajos los crucifijos pues todos los aminículos propios de ir contra los vampiros porque ellos estas cosas las llevan muy mal por eso vienen aquí por la noche ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Fenomenal, como siempre Recién llegado de Jerez de los Caballeros Ya me he quitado el hábito, la túnica blanca y he dejado también la espada y la cruz templaria como tiene que ser ¿Y ahora estás con el frac? Claro, ya estoy con el frac Vengo realmente de Gongelsin Vengo ya aquí con mi maleta preparada a ver si veo aquí algún vampiro físico o psíquico porque de todo hay el avión del señor Sí, 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 tenemos varias tipologías vampíricas y esta noche vamos a enumerarlas, por supuesto y con un pequeño análisis de cada una de ellas lo que nos da el tiempo Carlos Canales, que es un émulo de Christopher Lee ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos Hola, buenas noches Juan, ya ves, de Christopher Lee ¿Tú eres más de Christopher Lee o de Vega Lugosi? Quizás por la edad de Christopher Lee, fíjate es curioso, he visto más de Christopher Lee Sí, bueno, también tenemos a Lon Chaney Y estaba pensando con hecho, Jesús, lo de Van Helsing Yo es que a Peter Cushing siempre me imagino como comandante del crucero interestelar de la Guerra de las Galaxias ya es la última imagen que me quede con él Peter Cushing, Carlos, es un icono de este programa Es verdad Además, la pregunta era calciosa porque si llegas a decir Vela Lugosi acuérdate de cómo acabó Sí Concería entrevistas desde la tabú Pero tan fuerte es el influjo del vampiro, Jesús Bueno, fíjate que estamos hablando de este mismo tema Ahora, en esta época, en este siglo XXI o sea, que si eso no es influjo, ya me dirás qué Sí, yo me acuerdo en una conversación con nuestro querido Fernando Jiménez de Loso y le decía, bueno, Fernando, ¿cuál es el asunto que más te apasiona de estos nuestros? Y dice, pues sin duda alguna, el vampirismo Sabes que hay una cosa importante Desde que Rousseau dijo Bueno, los vampiros tienen una larga tradición Pero digamos que tiene una cronología corta como nombre El vampiro, el término vampiro aplicado a esto a los seres espectrales chupadores de sangre es relativamente moderno, es del XVIII es un neologismo bastante próximo Pero que es curioso porque Rousseau decía que de ellos se sabe todo Y es que es verdad, es decir Hay tal cantidad de escritos sobre los vampiros sobre sus estudios, sobre lo que hacen cómo viven, cómo se alimentan, cómo comen qué les divierte Y encima tienen buena prensa No se trae como los hombres lobos que son sucios, tienen moquillo Esto es una cosa elegante Ha tenido buen papel en la literatura De hecho, tiene una personalidad muy definida Se les conoce como... es el espectro más familiar de todos Es de la familia Es también porque creo que atrae muchísimo la figura del vampiro ¿Por qué? Porque es el personaje más real de todos los personajes irreales Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo Jesús Yo también estoy de acuerdo En la literatura no se ha movido tanto el personaje Me refiero a los rasgos morfológicos, actitud, costumbres Pero en el cine sí, desde aquel nos verás tú Se ha ido cambiando, ¿no? Ahora casi casi en estos días es un honor, es un placer que te muerda un vampiro Sí No, yo creo... Ahí sí que hay una buena contaminación de las novelas Dan Rice Que aparte de escribir sobre vampiros, tienen novelas eróticas La entrevista con el vampiro es erótica al máximo Sí, pero que es lo que hacía Bueno, son bastante malas en general las eróticas, las de vampiros también Pero que es verdad que generó una imagen, una imagen del vampiro Que además está ambientada en la época que le conformó Como lo que hoy consideramos que es Y es que las primeras novelas góticas Hablan del monje y todas las que se ocuparon de renacer De la novela misteriosa Que empieza además con los que son los comienzos iniciales del romanticismo Sí que es verdad que generaron una imagen típica De cómo tenían que ser las cosas misteriosas No solamente los vampiros A las que pegó, claro, por supuesto El golpe final de Abraham Stoker con Drácula Porque Drácula tiene una gran aportación Y es que fusiona de una manera, para mí, excelente Aunque creo que hay novelas de vampiros mejores que Drácula Pero la verdad es que es la más conocida, la mejor y la cabe todo el camino Porque hace una fusión perfecta de lo que es la tradición centroeuropea Del vampiro Una de las variantes vampíricas Luego veremos, y eso Jesús lo sabe muy bien Que no coincide necesariamente con, por ejemplo, la tradición española De los chupasangres que hay Con lo que es el darle un sentido histórico y real Es decir, se le coloca una tradición Se le coloca, por alguna manera, una familia Ese es el mérito de Brácula Claro, es que le coloca una familia Es decir, no es que sea el primero que vincula a Black Tepes Que en realidad eran dos personas Eran padre e hijo En los que forman la figura del vampiro clásico Sino que lo mezcla con la tradición vampírica De Transilvania y Valaquia Y da una imagen general Una imagen general de lo que va a ser el vampiro a partir de entonces Además tiene gracia Un noble, perseguido por su mala suerte Defensor de su reino Al cual una especie de maldición Convierte en un ser demoníaco Y no la otra variante Que veremos que luego son las dos principales Aunque hay muchas pequeñitas Que es la que determina al vampiro Como una especie de estirpe sobrenatural Que vive junto a nosotros Claro, Jesús Black Tepes era un héroe Y formaba parte de esa secta extraña Llamado los Drácul, ¿no? Efectivamente Apuntado, Carlos Había un dato que me parece fundamental Para entender un poco la figura de Drácula Pero si queréis, os iba a hacer una pequeña acotación humorística De esos datos que forman parte de la pequeña historia Cuando hablábamos de Drácula Y el gran acierto que tuvo En buscarse este personaje para su novela Esa que publicó en 1897 Muerte, muerte, muerte ¿Sabéis que la idea La idea Que le vino a Bram Stoker Para escribir Drácula No fue Bueno, pues muy elaborada Muy ineditada Sino que le surgió Eso dice Esta pequeña anécdota Tras una pesadilla Que tuvo a causa de una indigestión de cangrejos Pues no Se lo crea a cangrejos Hay que dar el dato Se lo comió con la cáscara Yo ahora os voy a Pero bueno, desde luego Ya él quería hacer algo Otra cosa de por qué a Bram Stoker Le impresionó tanto La figura de Black Tepes Bueno, Black Tepes Me refiero siempre a Black Tepes Hijo Ciro, Black Tepes Empalador Que realmente no era caballero Del orden del dragón Como su padre Pero que sí heredó el apellido En cierto modo Como sobrenombre de Drácul Drácul Que es lo que hace Que al convertirse En boiboda de Valakia Y no llegó nunca A heredar las insignias Del sacro imperio Porque nunca fue reconocido De manera oficial Más que por un periodo Muy corto de tiempo Pero sí Mezcló La tradición rumania No solo el propio Bram Stoker Se había mezclado De una manera tan absoluta Que fuera muy difícil Separarles a los dos Porque lo que eran Las hazañas Y el sobrenombre del primero Pasaron a la crueldad Y a los méritos Militares Que nunca tuvo su padre Al hijo Fijaros, eh Leo A lo largo de 3 kilómetros De largo Y casi un kilómetro Y medio de ancho Se levantaba el bosque Más alucinante Que una imaginación demoníaca Hubiese podido concebir Un bosque de empalados Más de 20.000 cuerpos Se levantaban En este teatro del horror Alemanes Búlgaros Turcos Gitanos Y restos de la antigua nobleza Incluyendo lactantes Arrancados a sus madres En cuyos vientres Putrefactos Mehmet Se refiere al conquistador De Costantinopla Comenzó a creer Que se enfrentaba De verdad a un vampiro Los comentarios Y las leyendas Que se oían sobre el Buiboda Se refiere a Olaquepes Eran terribles Mercenarios alemanes Y búlgaros Que sabían de su crueldad Extendieron los rumores Entre las tropas de sultán Se decía que comía Carne humana Adoraba al demonio Y bebía sangre Si de ahí no nace una leyenda Desde luego Esto tiene todos los argumentos Para la leyenda Y bueno Lo que uno se pregunta Después de tantos horrores De tantas pestes negras De tantos emparadores Es como hemos llegado A ser humanidad Como hemos llegado A nuestros días Ya sabes que Es que 20.000 bajas En el siglo XV No, es que era un bosque De empalados De 20.000 personas Con el cual había cubierto Tala entrada de Tirgoviste La antigua capital de Bala Que a Bucarest Era solo una pequeña fortaleza Y que impresionó tanto A los genízaros Que incluso los asquindis Las tropas de jajas Que iban en cabeza Se negaban a avanzar Del miedo que les daba A ver aquel espectáculo Que tenía que ser de verdad Digno de verse Era una catástrofe demográfica Tras otra El siglo XV además Es de los más agrientos Como bien sabéis Pero bueno Realmente fueron personajes De su época Y eso no los justifica en absoluto Lo que pasa es que es verdad Que tanto Mejle II Como en fin Black Black Tepes Black Draculea Hijo de Black Dracul Pues eran personajes dignos Como otros de figurar En esta historia De la infamia De la humanidad Porque es verdad Que la época Era la que era Pero eso no justifica En absoluto Que este buen hombre Este Black III Este Black Tepes Llamado en el empalador En rumano Pues hubiera matado Ni más ni menos Que a 40.000 personas En 6 años Bueno pues desde luego Hay que tener Muchísima crueldad Porque para horrorizar Como esa cita Que ha leído Carlos Para horrorizarle a él Con las citas del libro Los Drácula Un libro estupendo Que mira que habían visto Y no solo había visto Si no habían perpetrado Muchísimos de los horrores Pues eso indica La cantidad de barbaridades Que pudo haber hecho este hombre Y sin embargo Y esa es la gran paradoja De la historia Lo que siempre me admirará Es como puede estar considerado Un héroe en su tierra Porque mató al invasor Bueno pues también Se puede matar de muchas maneras Pero yo creo que tampoco Puede justificar El deleitarse En la tortura Y el deleitarse En la forma que él hizo En matar a las personas Ya sabe Jesús Que la historia de las naciones Mientras que mueren Los del enemigo Claro ahí está Entonces el enemigo Y eso lo hemos hablado Una teoría antropológica El enemigo es el otro Si matas a 100.000 Eres un héroe Si matas a uno Eres un asesino Si además Fijaros que él Sin querer Debido a su besanía A su crueldad Fue el causante De que la leyenda De los vampiros Pasara a él mismo Porque cuando él declara La guerra De las ciudades comerciales Alemanas De Transilvania Desde Valaquia Los comerciantes sajones De la población alemana De lo que hoy es El oriente de Rumanía Llevaron las noticias Al centro de Alemania De que de verdad Había una especie De príncipe demoníaco Y monstruoso Que estaba haciendo Una persecución Especialmente Aunque no era De hecho no era Únicamente contra ellos Contra la comunidad Mercantil alemana Instalada allí Desde el siglo XII Las consecuencias Se las puede imaginar Todo el mundo La fuerza que tenía Ya la imprenta En Europa Occidental Movió rápidamente De una manera masiva La aparición De todo tipo De atrocidades Presumiblemente Atribuidas A la Biblia de Valaquia Que curiosamente Eran verdad Lo increíble Es que en este caso Pasó a la historia mundial De la infamia A través de cosas Que eran absolutamente Ciertas Pero comer carne Beber sangre Supongo que No forma parte De su gastronomía Eran simplemente Símbolos Gestos Actitudes Claro Por eso Fíjate que tiene Un gran mérito Y un gran demérito Bram Stoker Cuando utiliza La figura de Drácula Porque de hecho Ni siquiera se iba a llamar Drácula En el primer borrador Que hizo en 1890 Se iba a llamar Vampir Utiliza ese El conde Vampir Que no tenía nada Que ver con esto Lo que pasa es que Cuando se empezó A interesar Por toda la figura Histórica De Black Tepes Que no tanto Como Black Dracul Que será el padre Que era Black II De ahí esa confusión Que bueno También es bueno aclarar Porque se forman dos figuras El otro también era igual De bestia al padre Pero desde luego El que hizo Todas las mayores Barra basadas Fue este famoso Black Tercero O sea que El niño salió fin Claro Y entonces se basa En un personaje Que es bestial Como era En Black Tepes De una ferocidad tremenda De una besania Que ya le quisiera Para así Un psiquiatra Investigarle Profundamente Pero sin embargo Utiliza Uno de los arquetipos Que no es el que Caracterizaba A Black Tepes Que era el que bebiera La sangre de los niños Mató a muchísimos niños Y se sabe que mataban Muchísimas mujeres embarazadas Les empaló Les quemaba Enseñaba de todo Pero no bebía su sangre Mezcló entonces Es donde mezcla La leyenda de los Buldolak y de los Muron Es decir De los vampiros Tanto de los vampiros De Moldavia y Valakia Los que tienen El nombre latino Como de los vampiros Eslavos De dos culturas en contacto Que llevaban Arrigadas en la zona Desde hacía muchísimo tiempo A partir de ahí Una vez que se ha conseguido Eso, es decir, el unificar Las dos ideas Ya se tiene todo lo demás La escenografía añadida Cómo muere un vampiro Cómo nace un vampiro Para qué las estacas Etcétera Que no sé si queréis Podemos ir viendo Aparte a parte Sí, pero primero Vamos a estos diferentes tipos Que hay, Jesús Porque tenemos Esencialmente tres Aunque luego supongo Que habrá supertientes Habrá diferentes sitios Por los que ir Deambulando Pero tenemos vampiros nacidos Vampiros no nacidos Vampiros psíquicos Efectivamente Vamos a aclarar Vamos a aclarar ¿No? Bueno, pues Podemos empezar Lo que sea Lo mejor dicho Vamos a coagular Cuando se habla de Si quieres empiezo Por atrás Sí Porque me parece Más significativo Y además posiblemente Sea la figura Menos conocida Sí Y que Y sin embargo Creo que es la más extendida Que son los vampiros psíquicos Psíquicos Que están muy de moda Exactamente Es decir El vampiro tradicional Es el chupasangres Y así se le ha llamado En muchísimas culturas De colmillito Cuellecito Ñaca El llorativo El chupasangres Hay que tener cuidado con él Etcétera Etcétera Sin embargo Hay un tipo de vampiro Que también se da Dentro de la leyenda Dentro de la mitología Dentro de todas las tradiciones No solo en la española Sino en el resto de Europa Y por supuesto en Sudamérica Y en las islas Fiji Y en todos los lugares Que es ese vampiro Que se deleita En chupar la energía vital De su víctima También se le puede llamar Entonces Jesús Vampiro energético Sí También se le llama Sí Exactamente Entonces es una peculiaridad De vampiro Que es Para mí es apasionante Porque muchas veces Es inconsciente Es el clásico vampiro Que necesita Chupar o absorber La energía del que tiene al lado Porque su organismo Se lo demanda Lo mismo que pasaría Un poco con el vampiro clásico De chupar la sangre Y además que incluso Forma parte De una enfermedad Que es la hematodipsia Que es la necesidad De ingerir sangre A todos los efectos Igual que la porfiria Que después hablaremos Un poco como explicación médica Entonces el vampiro psíquico Jesús No es consciente De lo que le ocurre Claro En algunas ocasiones No lo es Porque Vamos a ver Son personas tan débiles Es decir Por utilizar una terminología Si quieres espiritual Tiene un aura Tan poco desarrollada Tan débil Es decir Su cuerpo energético Está tan afectado Que el mero contacto Con otras personas Es decir Con el otro aura Lo absorbe directamente Para alimentar la suya Ya O sea Necesitan una fuente de alimentación Consecuencia Él se revitaliza Y la persona Que tenía al lado De forma casi súbita Dice Uy que mal me encuentro Si yo estaba antes bien Y ahora tengo aquí Una dejadez Una pesadez Me voy a la cama Y el otro se va cantando Pues por el camino verde Seguro Seguro que todos los amigos Que están escuchando ahora mismo El monográfico Zona Cero Están diciendo Si, si, si Yo conozco uno en mi oficina Yo conozco uno en clase Que se nos acerca Y cuando se nos acerca Estamos todos de buen rollito Y cambia todo Nos ponemos tristes Bueno pues ha llegado El vampiro psíquico Efectivamente Lo que pasa es que Carlos también se veía Un poco injusto El acusar a alguien De vampiro psíquico Porque antes se llamaba Gafes Ahora ya no se llamaba Gafes Era el Gafes ese que entraba Y pasaban cosas Y ocurría de todo Bueno Era una manifestación Un poco de ese vampiro psíquico Que el aura energética Que iba desarrollando Era tan negativa Que ocurrían catástrofes A su paso Y también de paso Pues iba absorbiendo Esa energía Que emanaba No solo de las personas Sino también De aparatos generadores eléctricos Que eso también tiene su gracia Y hemos tenido algún caso De alguien que va por un camino Y las farolas Se van apagando a su paso Exacto Pero fíjate que eso Bueno sería largo desarrollo Serían los apagafarolas O los sliders Tiene ese término Claro Que es los que perturban El alombardo público Esos sliders Que es interesantísimo Porque es una cierta mutación interna Que provoca esa interferencia Con los aparatos eléctricos Cuando él pasa Pero no tanto porque se agafe Sino sencillamente Perturba y ya está Exactamente Bueno Contaremos algo Tiene cierta mutación genética De la que hablaremos Algún día como que hay gente Que atrae los rayos Y cosas de ese estilo Entonces el vampiro psíquico Fijaos que figura tan atractiva Seguro que todos Todos conocemos un vampiro psíquico Aunque él no lo sepa Exactamente Por eso digo que yo creo Que era importante Empezar por ahí Porque ya los vampiros nacidos Bueno Ya son los clásicos Si quieren Los que Visten de forma elegante Son muy pulcros Tienen hábitos nocturnos Voy a decir a nuestros oyentes Que hemos estado Sin decir ningún nombre Chicos Pero hemos estado Hablando de uno Precisamente antes De empezar el programa Es que son muy detectables ¿Verdad? No, no tanto No tan detectables No, estos no son tan detectables Son más detectables Los otros Claro Los no nacidos O los no nacidos El vampiro no nacido El vampiro nacido Y el no nacido Son los vampiros clásicos De las leyendas y del mito Lo bueno es que Hay tanta novela Escrito sobre vampiros Tanto cine Tanto Hasta radio Hay tantos sobre vampiros Que se les ha dotado De toda una tipología De personalidad Que establece más o menos Una especie de reglas De conducta De comportamiento Casi hasta hay un protocolo De cómo entenderse Como un vampiro Entonces bueno El vampiro No nacido Como decíamos en broma Una vez en un programa Vampiros sin fronteras Son los que han extendido Por todo el mundo Están en la mayor parte De las tradiciones Enormemente vinculados Con los fenómenos demoníacos Y con los fenómenos De ultratumba Dado que el problema Para ser vampiro no nacido Es que hay un ligero inconveniente Hay que estar muerto Hay que estar muerto Claro Entonces eso ya siempre Te impide ciertas Ciertas posibilidades Te deja un poquito Y te deja un poquito mal El vampiro no nacido Es el que ya cede día Como un cadáver Está en tumba En su tumba Con buen aspecto Está incorrupto por supuesto La sangre caliente Mantiene siempre Los ojos abiertos Y la piel Las uñas y el cabello Mantienen su nivel De crecimiento normal Cuando llega la noche Es decir Cuando la oscuridad Cubre el lugar En el cual ellos viven Hay varias teorías La tradicional Y la clásica Es que adquieren Forma animal No necesariamente vampiro Si la idea Que tengan que tener Forma vampírica Es muy moderna Corresponde al siglo XIX Principios del XX De hecho ahí Si que está muy vinculado A Drácula En realidad En las leyendas centroeuropeas Adquieren formas De animales peligrosos A veces incluso Pudieran transformarse Porque no en lobos Entraríamos ya En otro aspecto Pero bueno Digamos que El vampiro Tiene una serie De reglas de conducta Y comportamiento Que le alejan completamente De lo que serían Los hombres lobo Todas las tradiciones De leyenda clásicas De centroeuropa Desde los ajos Hasta el agua bendita Desde las cruces Hasta el rezo Están relacionadas Con el vampiro No nacido El vampiro de leyenda Claro En cierto modo Una especie de estirpe Paralela a los seres humanos Son otra gente Algunas de las películas Muy recientes Que hay sobre vampiros Hablan de este tipo De vampiro Que en realidad Forma una especie Pues de especie Paralela a los humanos Y que conviven Con nosotros En el mismo espacio Sin ser seres humanos No son personas Recordamos esta última De tanto golpes Y pudiera tratar La de Blade ¿No? Por ejemplo Blade es un Me parece Es que no lo recuerdo Pero es un mestizo Creo que es un niño De una madre Que ha sido infectada Pero que no ha llegado A convertirse O que algo desestima Pero lucha contra los malutos Que esos son no nacidos Los que quieren dominar El mundo Y convertir Claro Son estirpes Se consideran superiores Al resto de los humanos Porque son inmortales Porque son más fuertes Porque luego hablaremos Como ganado Claro Efectivamente Es que Eso es una cuestión Que es curiosa Que en la mitología En la mitología centro-europea Y luego veremos Que en cambio En la española Sí Por ejemplo Las guajonas Y las de Cantabria Las guaxas asturianas Que son mujeres Elfas vampiro Que viven en una especie De entorno Que no es exactamente De nuestro mundo Y que llegan a nuestro mundo No con la cuestión típica De las hadas Que es llevarse a los niños Para cambiarlos por los suyos Los tradicionales changelings O saninos De las leyendas asturianas Sino que lo que hacen Es que chupan La sangre de los niños En el bosque ¿Por qué? Porque se alimentan De sangre humana Pero por una cuestión Muy curiosa Porque son teóricamente Más débiles Y la sangre humana Les fortalece Les hace mejores Pero dudan Es decir Viven A diferencia del vampiro Centroeuropeo No son inmortales Tienen una duración de vida De unos 400, 500, 600 años Tienen una duración de vida Clásica de los elfos Pero sin embargo Sin embargo Son una especie paralela Son mejores que nosotros En sentido Que son inmortales Y se reproducen A través de seres humanos Niños que raptan Y llegan a su mundo En este caso Sería un mundo adimensional O como queramos llamar No pegamos de vista Una palabra que es mencionada Y me parece muy buena Porque definiría un poco Lo que es el objetivo Realmente del vampiro Que es la inmortalidad Exacto El no ser parte del mundo Y cuando hablamos de inmortalidad Fíjate Y aquí vamos a hablar De tradición pura y dura Hay como varias formas De conseguir la inmortalidad Dos formas básicas Una a la que se ha llamado Siempre el sendero La vía de la mano derecha Y otra es el sendero De la mano izquierda ¿Qué entenderíamos Por el sendero De la mano derecha? Por ejemplo Que sería El sendero De aquellos que utilizan La magia de luz La magia positiva Bueno pues El objetivo De conseguir la inmortalidad Pero para el bien Sería la alquimia Los alquimistas El verdadero arte sagrado Aquellos que consiguen La alquimia filosofal Y una de las aplicaciones Es conseguir Esa inmortalidad Esa la gran vida El elixir De la eterna juventud Pero el sendero De la mano izquierda Ahí es el que nos lleva Directamente al vampirismo Y cuando hablamos Del vampirismo Hay como tres formas básicas De conseguir Ese estado de vampiro Siempre con la misma finalidad De conseguir esa inmortalidad Una es Si hacemos caso De las leyendas El ser hijo De una bruja Que ha tenido Relaciones con el diablo Ni más ni menos O aquellos que eran Descomulgados O aquellos que habían sido Ajusticiados Bueno eso pensaba Que eran candidatos idóneos Para convertirse en vampiro Otros eran La sumisión Era dejarse morder Por un vampiro Porque en ese momento Tú adquirías también O que el vampiro lo haga Con lo cual te convierte En su esclavo En cierto modo Es una especie De sistema de relación Y por último La magia póstuma Esas sectas vampíricas Que por desgracia Están proliferando Hoy en día Esos cultos De la magia roja Que lo que se persigue Es a través de rituales Y de gente Hay una serie de barbaridades Ese caso último Perdona Carlos Tenemos un nombre Para que quede muy claro Ese nombre es inmortalidad Hay dos caminos Uno a la derecha Que lo tomarían los alquimistas Y otro a la izquierda Que lo tomarían los vampiros Perdón un matiz Alguien va a decir Que soy un pesado Esa es tradición Que sirve para muchísimas cosas Pero sobre todo Para conseguir Que digo que alguien diría Que soy un pesado en esto Y a lo mejor es verdad Pero en realidad El objetivo del vampirismo No es tanto la inmortalidad Como la eternidad Explico la diferencia El vampiro es un ser eterno Es decir Si no se muere Como no tiene muerte natural Si se ve nunca afectado Por condiciones externas Jamás moriría Es decir Permanecería eternamente Entre nosotros Lo cual no quiere decir Que no sea un ser destruido Que puede ser destruido En cuyo caso En ese caso Si es mortal Es decir El vampiro puede ser quemado Puede ser destruido Que persiguen la inmortalidad No quiere decir que son inmortales Exacto No lo son Son realmente eternos Que es una especie de variante Hay que tener en cuenta Que el último caso Es el que más influencia ha tenido El último ha sido Jesús En todos Dentro de la lista Que hicimos año pasado De psicoquiles vampíricos De los diez primeros Todos menos un solo caso De los que citamos Eran del tercer grupo Es el caso de Elizabeth Bathory Es decir La condesa bohemia Que se baña en sangre de doncellas Porque piensa Que bañándose en la sangre de doncellas Y utilizando su sangre Como bebida Y como alixir de vida Puede alcanzar la inmortalidad Esta psicópata Liquidó a 600 personas En un plazo muy breve Es decir Lo que buscaban en la inmortalidad O en la eternidad Por la tercera vía Todo esto que nos contáis Jesús Carlos Pues da mucho que pensar Por supuesto Porque se supone Que los vampiros O la gente que se mueve En torno a los espírculos vampíricos Pues maneja Conocimientos muy profundos Conocimientos amplísimos Y claro Si le dan tanta importancia Al cuerpo físico Si le dan tanta importancia A la sangre ¿Qué ocurre? ¿El cuerpo espiritual No tiene importancia? Claro Fíjate que es muy preocupante Porque la gente Que conoce realmente Lo vampirismo En profundidad Es gente que conoce Muy bien las ciencias ocultas Es decir Es gente Que tienen un alto nivel cultural Que se preocupan Por su cuerpo No tanto por su alma Que son capaces De vender al diablo Pero si quieren conseguir La inmortalidad A toda costa Pero la inmortalidad Del cuerpo La del cuerpo Claro Para eso te cuento Una anécdota Que está muy relacionada Con esto Antes hablábamos De los chupasangres Sabes que Una de las variantes Del sacamanteca Del hombre del saco Era esta gente Era de estos chupasangres Que ¿Por qué venían? Tenían su pequeña razón Eran los físicos Los que padecían de tuberculosis Que en una falsa creencia Pensaban que Ingiriendo la sangre Y sobre todo de un niño Que era la que tenía Mucho más vigor Mucha más fuerza Ellos se pudieran curar De la tuberculosis Bueno Eso sirvió Para que se perpetraran Muchísimos asesinatos El crimen negador Por ejemplo Fue uno de los más Representativos En 1910 Y bueno Hizo correr ríos de tinta Pero así ocurrió Con Mariceta Martí Una saguiner Las sacamantecas De Barcelona Dos años después Etcétera Perseguían A través de una idea errónea Que se podían curar Y por supuesto Revitalizar su cuerpo Y prolongar su vida Gracias a la ingestión De la hemoglobina De la sangre De los niños Bueno Pues esta Historia es lo que Siempre se ha dicho Dentro de ese Sendero de la vía De la mano izquierda Que pensaba ¿Por qué? Fíjate Hay dos sustancias Dos líquidos Donde siempre se ha pensado Que está el germen De la vida Y por lo tanto De la inmortalidad Uno es la sangre Y otro es el seme Sí Uno es la fuente de vida Y otro es la creación Sí, pero a lo que voy Carlos Es que si alguien Si Vamos a poner Un vampiro Tiene conocimientos Extremos Sobre el mundo espiritual De los supuestos Placeres De las supuestas Bondades Del mundo espiritual ¿Por qué Nadie se acerra Tanto a comerse el niño A bañarse en sangre A los placeres Que rellenos Bueno, es por una debilidad humana Lo que mata a los vampiros En las películas En las novelas Es que los humanos Es decir Los vampiros Tienen una debilidad humana Que los humanos no tienen ¿Fascinados por el género humano? No, están fascinados Por conseguir la eternidad Sin pasar por la eternidad del alma Fíjate Exacto, exacto Lo interesante es que El vampiro que desprecia Ser humano Es decir, el vampiro clásico De las novelas postmodernas Que desprecia a los humanos Porque son seres inferiores Es decir, la guajona De las leyendas de Cantabria Que viene del otro mundo Penetra en el nuestro Para capturar al niño Llevarse su sangre Y ser eterna Es decir, en el fondo Es un ser débil Porque hace un cambio Cambia la eternidad del alma Por la eternidad del cuerpo Es decir, lo que desprecia De los seres humanos Es lo que sin embargo Quiere ser Es que están obsesionados Por conseguir nuestra fortaleza Claro, pero es que Esa es la leyenda De todos Todos los seres Que viven fuera de nuestro entorno Es decir, ese Podríamos empezar Bueno, sería muy largo De contar este programa Pero toda la debilidad De los seres De los seres del otro mundo Consiste en que de alguna manera Necesitan a los seres humanos Es decir, esa es su debilidad Mira, siguiendo un poco Con esa tradición Que te he dicho Que para mí me parece básica Para entender Bueno, pues de muchos De los cultos De los ritos Y de los mitos Ese sendero De la mano derecha Es aquel que propugna Realmente El desarrollo Y la evolución espiritual Por lo tanto El cuerpo Lo que es el soporte Y secundario Claro Sin embargo El sendero De la mano izquierda Potencia lo contrario Saben que hay un alma Pero no tienen Ningún tipo de resparo En sacrificar eso Para intentar que El soma El cuerpo El vehículo Permanezca en el tiempo Permanezca en el tiempo Por eso Por eso En algunas Muy pocas novelas De ciencia ficción Hay vampiros El vampiro sería Un buen Defensor De los sistemas Tecnológicos avanzados No sé cómo explicarlo El vampiro El vampiro Defendiría La tecnología Estropiana De Dressler ¿Por qué no? Le interesa Perdurar Claro Le interesa Perdurar Mediante la cambio Atómica A nivel molecular De la estructura Del cuerpo Mediante máquinas Lo que sea Pero permanecer Tal y como eres No enfrentarte nunca A cualquier otro lado posible Sobre todo Porque el vampiro Se basa en que Tiene un miedo terrible El miedo es Que no haya nada El vampiro Es un ateo Convencido No un ser demoníaco Sino un profundo ateo Que lo que tiene miedo Es que no haya otra vida Entonces el aparativo Este de príncipe de las tinieblas Lo borramos Completamente El vampiro es básicamente Porque sale de noche Claro El vampiro es básicamente Un ser atemorizado Es un ser atemorizado A que de verdad No haya nada en otra vida Por eso el vampiro Es un ser que teme Profundamente Su destrucción Pues lo estamos poniendo bien Y se acerra A los placeres Terrenales Por eso es Lo curioso Etcétera Claro Si lo estamos poniendo bien Si no pero es verdad Porque es la justificación De las acciones vampíricas El vampiro tiene dos tipos De acciones En nuestro mundo Las que le limitan Las que están limitadas Por naturaleza de su cuerpo El vampiro no bebe alcohol Porque el vampiro Cuando se convierte En vampiro puro Ha perdido todos sus fluidos corporales Excepto la sangre Que es la única Que le sostiene y le mantiene Por el contrario El vampiro sin embargo Si desarrolla Una intensísima actividad sexual Porque es el principal De los placeres animales De ser humano Y en eso es un maestro consumado Tradición muy lejana Que además Es reconocida incluso Entre los casos De hadas chupadoras de sangre Donde hay changelings Donde hay cambios Porque es muy atractivo El elfo Es decir El ser que viene Del otro lado del mundo Se lleva a tu niño Y lo cambia por uno Muy guapo Muy bonito Pero sin embargo Es muy débil Porque la sangre auténtica La que tiene valor de verdad Es la que En la guajona O la guaxa Se ha llevado Al otro lado del mundo No claro Si muchos que tienen miedo Al vampiro Ven las novedades de Drácula Dicen Pero bueno Que miedo Yo tengo semidia A este plebeyo Luego es curioso además Como el cine y la novela Han ido transformando Lo que eran las leyendas clásicas Pues tanto como La purificación por el fuego La estaca o la decapitación Por ejemplo Que han sido ligeramente transformadas Pero para adaptarlos A la tecnología Más o menos En uso En el lugar Donde las costumbres Se hallaban más arregladas Por ejemplo La estaca nunca tiene Por qué ser de madera Porque el fin de las estacas Es lograr una rápida necrosis Del vampiro Destruyendo un órgano Esencial y vital Para la circulación de la sangre Como es el corazón Si lo que se busca Es un acto biológico Es decir Matarle de alguna manera ¿Da igual que sea de madera? Pues sí Realmente es una tradición ¿Por qué no? Puede ser de plástico Perfectamente Hemos hablado de vampirismo psíquico Hemos hablado de los vampiros No nacidos ¿Y los nacidos, Jesús? Bueno, también Hemos hablado de ellos Lo que pasa es que lo hemos dicho Un poco por encima Porque es el menos reconocible Es el menos reconocible Es el que se puede transformar Claro Entonces de esos Son de los que Los más peligrosos serían Los no nacidos O los nacidos Claro, lo que pasa es que los Vamos a ver Los no nacidos son los vampiros de leyenda Y yo parto de la base De que los vampiros de leyenda No existen No existen Es decir Sí hay otro tipo de vampiros Y de hecho Hay muchos vampiros Que se pueden Bueno, explicar La génesis A través de los conocimientos médicos Incluso conocimientos psicológicos Claro Que hay vampiros Utilizando esa palabra De una forma genérica Es decir De personas que necesitan sangre Por ejemplo El amiguete Rafael Pinto En Galicia Con su ataúd móvil Podría ser Pero podría ser también Un caso de psiquiatría pura y dura Bueno, pero él no tiene ningún problema En comentar en cualquier medio de comunicación Que él va a su matadero Habitual Al de siempre Y le dan su litrito de sangre Y se lo toma táficamente Claro No, no, no Y ese sería Dentro de esa tipología Que hemos dicho De los vampiros nacidos Bueno, pues ese es Aparentemente el vampiro Nacido Es una persona normal Posee condiciones y calificaciones Que le permiten ser Reconocido solo por un experto Pero no por el vulgo Por las personas en general Ya, esto sería como el monográfico Que hicimos del hombre robo El licántropo Exactamente Exactamente Pero te digo que sería Dentro de esas tres categorías Posiblemente la menos interesante Porque se puede explicar Desde un punto de vista psicológico Y medicinal Entonces el vampiro nacido Es el que nos podemos encontrar Dentro del contexto de la enfermedad El vampiro no nacido Dentro de la leyenda Y el vampiro psíquico El de la oficina El de la oficina Por eso te decía Que para mí es el más fascinante Me gustaría contar una cosa Para que la gente también vea Que cuando dice Jesús Dice Bueno, es que hay vampiros ¿A qué se refiere? Sí Peter Curtin Aseguró en el juicio Donde le condenaron Que abandonó su forma humana En 1931 Sí Él aseguraba Y dijo a la madre De una de las niñas Que había asesinado Que tenía solo 5 años Le dijo ¿Qué quiere usted señora? Yo necesito la sangre Del mismo modo que otros Necesitan alcohol ¿Se da usted cuenta? Eso se dijo a la madre De una niña Que había matado con 5 años Es un vampiro nacido Cuando tenía 13 años Había matado ovejas Las mataba y le bebía la sangre Después empezó a matar personas Se le reconocieron oficialmente 29 asesinatos Todos En todos ellos Bebió la sangre De todas sus víctimas Desde luego Era un enfermo Era un enfermo Pero Él estaba Absolutamente Convencido De que lo sube Una necesidad física Un testigo dijo En el juicio Que hablaba De la necesidad De matar Como otros Le hacen de su hábito Por el tabaco Este es un caso El vampiro de Dussel Efectivamente Bueno pues hemos averiguado Muchas cosas Sobre el vampirismo Cada año diferente El monográfico El de esta ocasión Ha sido un monográfico Muy 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 interesante A mi me ha gustado Espero que a vosotros También Entonces Vamos a decirlo claro Por si nos encontramos Con un vampiro A la vuelta de la esquina Y más ahora de madrugada Carlos Yo sé que tú Vas muy precavido Vas siempre pertechado Con tus adminículos Ahí tienes tu risa de ajos Tienes también Tu crucifijo La verdad es que La verdad es que Por ejemplo Carlos Si son ateos ¿De qué pinta el crucifijo En todo esto? No nada La verdad es que La verdad es que La mayor parte De las acciones Contra los vampiros Son de tipo convencional Basadas en ilusión Derivada de lo que es El folclore Y las creencias del lugar Es como si decimos Bueno entonces ¿Qué hacen los chinos? Eso parece un vampiro El que no tiene crucifijo No la verdad es que Es una convención del lugar Los vampiros Tanto los no nacidos De leyenda Como los vampiros reales De los vampiros enfermos No se ven influenciados Por estereotipos culturales Es decir No tiene nada que ver Entonces Jesús Para terminar ¿Podemos decir Que todavía podemos encontrar Algún vampiro Entre nosotros? Entre nosotros Hombre Hay un libro además Que se llama así Vampiros entre nosotros Yo creo que Distintas modalidades De vampiros Podemos encontrar El vampiro El vampiro de leyenda Está claro que no Es persona que Teme a los ajos Eso no vamos a encontrar Lo para que es verdad Que hay personas Que padecen enfermedades Y cuando hablo De enfermedades Es esa hematodicia Esa necesidad De ingerir sangre O esa porfiria Que es una enfermedad Congénita Asociada a una alteración En la síntesis De la hemoglobina Que es el pigmento Que es el que queda El color rojo La sangre Y eso Fíjate que una de las consecuencias Que tiene la porfiria Es que produce Fotosensibilidad De ahí Que tengan hábitos nocturnos Estas personas Y que aumente De una forma exagerada Su vello Y además Tengan esa necesidad De ingerir sangre Claro Todo esto Visto desde fuera Sin estudiar su caso clínico Dale presente que es un vampiro Y de eso Hay bastantes personas Es que eso cruzado Con una psicopatía De Sara Gerstein De Sargento Bertrand De Fritz Harman De Peter Kürten De todos los que han sido Considerados tradicional O clásicamente De George Hague Por citar uno de los últimos De los que han sido considerados Históricamente como vampiros Eran psicópatas Que además unían eso Y después Ya para terminar Gente que se autoproclama vampiro Porque forma parte de sectas De cultos A Drácula En fin Que escriben Y bueno Y ese lento tipo de revistas Satánicas Y entonces Esto es lo que también A ellos les hace pensar Que son vampiros O por lo menos Que perpetúan el culto Al vampirismo Y claro En esas reuniones En esa especie De liturgia Particular Pues se pegan unos Buenos lincotazos De sangre Y cosas similares Eso Para mí no es vampirismo Aunque ellos se crean vampiros El vampirismo es algo Mucho más serio Forma parte de la leyenda Pero también Ojo Forma parte de una enfermedad Que los que la padecen Desde luego Yo les compadezco Exactamente Y pobres murciélagos ¿Verdad? Sí Pobres Pobres murciélagos Lo que hace ser feos y nocturnos Han ido asociados ¿No? Al mundo del vampiro Sí Además Fíjate Esto sí que chupa sangre Eso sí que es una injusticia Que se le ha hecho A algunos de los De los vampiros Que así se les llama Que son murciélagos Gigantes de Sudamérica En concreto Que por tener Esos hábitos En fin Hematófagos Se les ha metido Dentro de la palabra Vampiros Cuando realmente La leyenda del vampiro Es anterior A la definición O por lo menos Al nombre científico Que le han puesto A estos murciélagos Pobresillos Bueno pues espero Que hayáis disfrutado Con nuestro monográfico Zona Cero El clásico Dedicado a vampirismo Hoy hemos hablado Un poquito de todo Como siempre Pero sacando enseñanzas Muy 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 jugosas Con estos queridos Carlos Canales Y Jesús Callejo Que ya se envuelven En sus capas Y ahora adoptan La fórmula del murciélago Porque todo lo que han contado Claro Todo esto lo dicen Para aparentar Pero luego en el fondo de ellos Se salen volando de aquí Todas las noches Es el secreto Que queríamos desvelar En fin Juan Antonio Ese lillo de sangre Que te corre por la comisera Izquierda del labio La redactora Estaba tan apetecible Nos damos unos coscorrones Volando con el techo Te dije que era mía Hasta el próximo día Y le decía Bueno Fernando ¿Cuál es el asunto Que más te apasiona De estos nuestros? Y dice Pues sin duda El vampirismo Sabes que hay una cosa importante Desde que Rousseau Primero Los vampiros Tienen una larga tradición Pero digamos que Tiene una cronología corta Como nombre El vampiro El término vampiro Aplicado a esto A los seres espectrales Chupadores de sangre Es relativamente moderno Es del XVIII Es un neologismo Bastante próximo Pero que es curioso Porque Rousseau decía Que de ello se sabe todo Y es que es verdad Es decir Hay tal cantidad De escritos Sobre los vampiros Sobre sus estudios Sobre lo que hacen Como viven Como se alimentan Como comen Que les divierte Y encima Tienen buena prensa No se trae como Los hombres lobos Que son sucios Tienen moquillo Esto es una cosa elegante Tienen Ha tenido buen papel En la literatura De hecho Tiene una personalidad Muy definida Se les conoce como Es el espectro más familiar De todos Es de la familia Es también porque creo Que atrae muchísimo La figura del vampiro ¿Por qué? Porque es el personaje Más real De todos los personajes irreales Sí Yo estoy de acuerdo contigo Jesús Yo también estoy de acuerdo En la literatura Ya Abraham Stoker Con Drácula Porque Drácula Tiene una gran aportación Y es que fusiona De una manera Para mí Excelente Aunque creo que hay novelas De vampiros Mejores que Drácula Pero la verdad Es que es la más conocida La mejor Y la que abre todo el camino Porque hace una fusión perfecta De lo que es la tradición Centro-europea Del vampiro Una de las maneras vampíricas Luego veremos Y eso Jesús lo sabe muy bien Que no coincide necesariamente Con por ejemplo La tradición española De los chupasangres que hay Con lo que es El darle Un sentido histórico y real Es decir Se le coloca Una tradición Se le coloca Por alguna manera Una familia Ese es el mérito Claro Es que le coloca una familia Es decir No es que sea el primero Que vincula a Black Tepes Que en realidad eran dos personas Eran padre e hijo En los que forman La figura del vampiro clásico Sino que lo mezcla Con la tradición vampírica De Transilvania Y Valaquia Y da una imagen general Una imagen general De lo que va a ser el vampiro A partir de entonces Además tiene gracia Un noble Perseguido por su mala suerte Defensor de su reino Al cual una especie de maldición Convierte en un ser demoníaco Y no la otra variante Que veremos que luego Tenemos varias tipologías vampíricas Y esta noche vamos a enumerarlas Por supuesto Y con un pequeño análisis De cada una de ellas Lo que nos da el tiempo Carlos Canales Que es un émulo de Christopher Lee ¿Qué tal? Buenas noches Carlos Hola, buenas noches Joder, ya ves de Christopher Lee ¿Tú eres más de Christopher Lee O de Vega Lugosi? Quizás por la edad De Christopher Lee Fíjate, es curioso He visto más de Christopher Lee Sí, bueno También tenemos a Lon Chan Y estaba pensando Con hecho Jesús Lo de Van Helsing Yo es que a Peter Cushing Siempre me imagino Como comandante Del crucero interestelar De la guerra de las galaxias Ya es La última imagen Que me quede con él Peter Cushing Carlos es un icono De este programa Es verdad Además la pregunta Era calciosa Porque si llegas a decir Vela Lugosi Acuérdate como acabó Sí Contaría entrevistas Desde el ataúd Sí Pero tan fuerte Es el influjo Del vampiro Jesús Bueno, fíjate Que estamos hablando De este mismo tema Ahora En esta época En este siglo XXI O sea que si eso No es influjo Ya me dirás que Sí, yo me acuerdo En una conversación Con nuestro querido Fernando Jiménez del Oso La literatura no se ha movido Tanto el personaje Me refiero a los rasgos Morfológicos Actitud Costumbres Pero en el cine Sí Desde aquel en los Feratu Se ha ido cambiando Ahora casi casi En estos días Es un honor Es un placer Que te muerde un vampiro Sí No, yo creo Ahí sí que hay Una buena contaminación De las novelas Dan Rice Que aparte de escribir Sobre vampiros Tienen novelas eróticas La entrevista con el vampiro Es erótica al máximo Sí, pero que es lo que hacía Bueno, son bastante malas En general Las novelas eróticas Las de vampiros también Pero que es verdad Que generó una imagen Una imagen del vampiro Que además está Ambientada en la época Que le conformó Como lo que hoy Consideramos que es Y es que Las primeras novelas góticas Hablando del monje Y todas las que se ocuparon De renacer De la novela De la novela misteriosa Que empieza además Como lo que son Los comienzos iniciales Del romanticismo Sí que es verdad Que generaron Una imagen Típica De cómo tenían que ser Las cosas misteriosas No solamente los vampiros A las que pegó Por supuesto El golpe final Bien amigos Pues aquí estamos En nuestros monográficos Zona Cero Dispuestos a desvelar El misterio De los vampiros Uno de los monográficos Ya clásicos En nuestro programa En la zona cero Es uno de esos imprescindibles De cada temporada Que vosotros mismos Nos exigís Que traigamos Y con mucho gusto Lo hacemos Así que Los vampiros Se preparan He estado desenfundando A Jesús Callejo Y a Carlos Canales Los he sacado ya Del ataúd Les he puesto ya Lustrosos y muy limpios Pues vienen muy bien Y claro He tenido que retirar Los ajos Los crucifijos Pues todos los aminículos Propios de ir contra Los vampiros Porque ellos Estas cosas Las llevan muy mal Por eso vienen aquí Por la noche ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Fenomenal, como siempre Recién llegado De Jerez de los Caballeros Ya me he quitado el hábito La túnica blanca Y he dejado también La espada Y la cruz templaria Como tiene que ser ¿Y ahora estás con el frac? Claro, ya estoy con el frac Tengo realmente De Von Helsing Tengo ya aquí Con mi maleta Preparada A ver si veo aquí Algún vampiro Físico o psíquico Porque de todo Hay el avión del señor Sí, sí, sí